Bien, la verdad que nos preparamos muy bien. Los chicos durante el receso de las vacaciones se iban entrenando las dos semanitas. La verdad que es un grupo muy comprometido, con muchas ganas de mejorar. Siempre he predispuesto a entrenar, sea el horario que sea, sea la cantidad que sea, la hora del día. La verdad que estoy muy orgulloso con el equipo que tenemos. Y bueno, la verdad que nos fuimos preparando mucho. Es un torneo que estamos esperando. Sabemos las cosas que están en juego. Y nos estamos preparando para eso. Sabemos que tenemos que ir creciendo partido a partido. Y esto desde a poquito. Sabemos que podemos ganar, podemos perder. Pero siempre tenemos que ir por el mismo camino y seguir creciendo todos los días, en todos los entrenamientos. Ellos saben todo lo que tienen que hacer. La confianza que yo les tengo. Ellos me tienen confianza a mí. Y eso es muy bueno. Entonces, nada. Esto es un trabajo en equipo y está saliendo, la verdad, que muy bien. Pero falta un montón y hay que seguir trabajando. Bien, comentanos. ¿Cómo les fue durante el partido? La verdad que bien. Un poco nervioso nomás, pero con ayuda del profe que confía en nosotros se hizo bastante fácil. Y si seguimos así, yo creo que podemos llegar a ser campeones. Buenísimo. Muchas gracias y felicitaciones por el triunfo. Gracias a vos. Saludos.